puestos a ganar, sombrío porque claramente demostraron que entienden el dolor que están viviendo millones de estadounidenses pero también lleno de esperanza porque precisamente entienden lo que está viviendo este país y dicen que ellos lo pueden devolver a la prosperidad La presentación pública del matrimonio político del momento en tiempos de COVID fue distinta a todo La pasión y la fiesta reemplazados por la distancia pero la promesa y relevancia para el futuro del país más importante que nunca Joe Biden se desbordó en elogios de su compañera de boleta Cuando le dio el paso no se dio el habitual abrazo pero Harris dijo estar lista a dar el todo por el todo en un papel que ya la hace protagonista de la historia And Joe I'm so proud to stand with you and I do so mindful of all the heroic and ambitious women before me Aquí frente al evento esta es una verdadera multitud en tiempos de COVID vinieron sabiendo que no podrían entrar con la esperanza de ver un pequeño instante de la historia Yo creo que es muy importante ver personas que lucen como nosotros y para nosotros seguir identificándonos con estas personas Otras destacaron lo que aporta a la conquista Sabe debatir, es inteligente, la voz de los olvidados, la defensora y aliada de los inmigrantes dijeron otros A Harris anoche le propusieron el mayor reto de su vida y hoy el país pudo ver en estas imágenes como dio el sí First of all, is the answer yes? The answer is absolutely yes Joe and I am ready to work I am ready to do this with you, for you Cristina, pero no todo fue cordialidad Harris salió con los guantes puertos Así es, José atacó al presidente Trump en muchas cosas pero especialmente por el manejo de la pandemia Dice que es un hombre delirante que se cree que sabe más que los expertos y que eso, por ejemplo, podría costar decenas de miles de vidas Cristina Londoño en Wilmington, Delaware Gracias por ver el video